Vamos a continuar con esta figura. La fagocitosis de una partícula, por ejemplo una bacteria. Los microbios se unen a los receptores fagocíticos de esta bacteria. Aquí en la membrana de los fagocitos tenemos el receptor fagocítico. Interiorización. La membrana del fagocito se cierra alrededor del microbio. Forma un fagosoma con microbio ingerido en el fagosoma. Lisosoma con enzima. Fusión del fagosoma con el lisosoma. Fagolisosoma. Y destrucción de los microbios por especies reactivas del oxígeno y óxido nítrico. Aquí estamos dentro del lisosoma, óxido nítrico, reactivas, oxígeno de especies, oxígeno. Y la oxígeno es el fagocito. ¿Y para qué? Para degradar a los microbios por las enzimas lisosómicas en el fagolisosoma. El fagocito existe una partícula. Esto por ejemplo en la bacteria implica 1 inserción y unión de la partícula de los receptores sobre la superficie leucocitaria, interiorización y fusión de la bácula fagocítica con gránulos y lisosomas. 3 destrucción de la partícula ingerida. Lesión disolar inducida por los leucocitos. Los leucocitos son causa importante de lesión en células y tejidos normales bajo ciertas circunstancias. Como parte de la reacción de defensa normal frente a los microbios infecciosos cuando los tejidos se lesionan. En algunas infecciones difíciles de erradicar, como la tuberculosis y ciertas enfermedades víricas, contribuye más a la patología a la respuesta del huésped que el propio microbio. Como intento normal de eliminar los tejidos dañados y muertos, por ejemplo, después del infarto de miocardio, la inflamación puede prolongar y se observar las consecuencias lesivas, especialmente con la reperfusión. Cuando la respuesta inflamatoria se dirige de modo inapropiado frente a los tejidos del huésped, como en ciertas enfermedades autoinmunitarias o cuando el huésped reacciona de modo excesivo frente a sustancias ambientales no tóxicas también, como las enfermedades alérgicas que inducen el asma. En todas estas situaciones, los mecanismos por los cuales los leucocitos dañan los tejidos normales son los mismos que los aplicados en la defensa antimicrobiana, porque una vez activados los leucocitos, sus mecanismos efectores no distinguen entre el agreso y el huésped. Durante la activación y la fagocitación, los leucocitos pueden liberar productos tócticos no solo al interior del fago glisosoma, sino también al espacio extracelular. Las más importantes de estas sustancias son las enzimas glisosómicas presentes en los gránulos y las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. En efecto, si no se comprueban o si se dirigen inapropiadamente contra los tejidos del huésped, los propios leucocitos se convierten en agentes agresores. La lesión tisular dependiente de los leucocitos es la causa de muchas enfermedades humanas agudas y crónicas, como se pondrá de manifiesto en los comentarios de trastornos específicos en este libro. Ejemplos clínicos de lesión inducida por leucocitos, trastornos inflamatorios. La enfermedad que se causó puede ser aguda y crónica y las células y moléculas implicadas en la lesión. Agudas, síndrome de distrés respiratorio agudo por los neutrófilos. Rechazo agudo de trasplante por los linfocitos, anticuerpos sin complemento. Asma por los eosinofilos, anticuerpos sin inmunoglobulina E. Glomerulonefritis, anticuerpos sin complemento. Neutrófilos, monocitos. Chocs sépticos y leucinas. Vasculitis, anticuerpos sin complemento. En crónica artritis, fonolinfocitos, macrófagos, anticuerpos. Asma, eosinofilos, otro leucocitos, anticuerpos sin inmunoglobulina E. Aterosclerosis, macrófagos o tal vez linfocitos. Rechazo crónico de trasplante de linfocitos y leucinas. Fibrosis pulmonar, macrófagos, fibroblastos. Hay un asterisco aquí en los trastornos inflamatorios. En la lista figuran ejemplos seleccionados de enfermedades en las que la respuesta inflamatoria del huésped y la lección tisular acompañante desempeña una función significativa en la enfermedad. Estos trastornos y su patogenia se describen con detalle en los capítulos posteriores. Los contenidos de los glándulos lisosómicos son secretados por leucocitos al medio extracelular por pares mecanismos. Si la vacuola fagocítica permanece transitoriamente abierta al exterior antes del cierre completo del fagulisosoma, rejurgitación durante la alimentación. Si las células se encuentran, sí. Los contenidos de los glándulos lisosómicos son secretados por leucocitos al medio extracelular por el caso de que vaya al medio extracelular. Si las células se encuentran materiales que no pueden ser fácilmente ingeridos, como los inmunocomplejos depositados sobre las superficies lisas inamovibles, por ejemplo la membrana basal glomerular. El intento de fagocitar esta sustancia de fagocitosis frustrada desencadena una fuerte activación leucocitaria y libera enzimas lisosómicas al tejido circundante o a la luz. Después de la fagocitosis de las sustancias potencialmente dañinas, como los cristales de urato que dañan la membrana del fagulisosoma, los leucocitos activados especialmente en el macrófago secretan también muchas citocinas que estimulan aún más la inflamación y tienen importantes efectos sistémicos que se describirán más adelante. En resumen, los mecanismos efectores de los leucocitos. Los leucocitos pueden eliminar los microbios y las células muertas por fagocitosis y a continuación por su destrucción en los lisosomas. La destrucción está causada por radicales libres ROS generados en los leucocitos activados y enzimas lisosómicas. Pueden liberarse enzimas y ROS al ambiente extracelular. Los mecanismos que funcionan para eliminar microbios y células muertas, es decir, el papel fisiológico de la inflamación, son también capaces de dañar los tejidos normales, las consecuencias patológicas de la inflamación. Defectos de la función leucocitaria. Dando que los leucocitos desempeñan una función central en la defensa del huésped, lo sorprendente es que los defectos en la función leucocitaria tanto adquiridos como hereditarios lleven a una mayor susceptibilidad a las infecciones que pueden ser recurrentes o graves. Las causas más frecuentes de inflamación defectuosa son la supresión de la médula ósea causada por tumores, quimioterapia o radiación, como consecuencia se produce la disminución de la sufra de leucocitos, y enfermedades metabólicas como la diabetes, que causa unas funciones leucocitarias anormales, se describen en otra parte de este libro. Los trastornos genéticos, aunque individualmente infrecuentes, ilustran la importancia de las vidas moleculares particulares en la respuesta inflamatoria compleja. Algunas de las enfregas de leucocitarias mejor comprendidas son las siguientes. Defectos en la adhesión leucocitaria. En el defecto de la adhesión leucocitaria de tipo 1, LAT1, la síntesis defectuosa de la unidad beta CD18 de las integrinas leucocitarias LFA1 y MAC1, lleva a una alteración de la adhesión leucocitaria al endotelio y la migración a través de éste y una fagocitosis defectuosa y generación de un estallido oxidativo. El defecto de adhesión leucocitaria de tipo 2, LAT2, está causado por un defecto en el metabolismo de la fucosa, que da lugar a la ausencia de Cialine Lewis 10, el oligosacárido de los leucocitos que se unen a la selectina sobre el endotelio activado. Sus manifestaciones clínicas son similares a las del LAT1, pero más leves. Defectos en la actividad microicida. Un ejemplo es la enfermedad granulomatosa crónica, deficiencia genética de uno de los diversos componentes de la fagocito-oxidasa, responsable de la generación de robos. En estos pacientes, la interiorización de las bacterias no da lugar a la activación de los mecanismos de destrucción dependientes del oxígeno. En un intento por controlar estas infecciones, los microbios quedan rodeados por macrófagos activados, formando los granulomas, que confieren a la enfermedad su patología y nombres distintivos. Defectos en la formación del fagolisosoma. Uno de estos trastornos es el síndrome de Chediakayashi, es una enfermedad autosómica recesiva que es consecuencia de un tráfico entre el celular desordenado de organelas que a la larga impide la confusión de los lisosomas con los fagosomas. También se haya afectada la secreción de gránulos o secretores líticos por los linfocitos t-citotóxicos, lo que explica la impune deficiencia grave observada en este trastorno. Se ha demostrado que algunos pacientes muy pocos son portadores de mutaciones en las vías de señalización del receptor t-potol. Defectos de la función leucocitaria. Enfermedad de defecto adquirida. Supresión de la médula ósea, tumores, radiación y biomedioterapia. ¿Por qué? Por la producción de leucocitos. Lesión térmica, diabetes, cáncer, cepsis, simula deficiencias, quimiotaxis, hemodélisis, diabetes, melita, adhesión, leucemia, anemia, cepsis, diabetes, neonatos, malnutrición, fagocitosis y actividad microbiscida. Y por genética. Deficit 1 de adhesión leucocitaria. Por la cadena beta de integrina CD11-CD18. Deficit 2 de adhesión leucocitaria. Fucos y trasfrasa requerida para la síntesis de oligosacáridos y lialilado receptor de selectinas. Enfermedad granulomotasa crónica autosómica recesiva górdica Na10. Disminución de estallido oxidativo. NaPH oxidatasa componente de membranas, NaPH oxidatasa componente de citoplásmicos. Deficit de miel o peroxidasa. Apo, ausencia de sistemas MPOH2O. Síndrome de Chediakiyachi. Proteína implicada en el acoplamiento y fusión de las membranas de organelas. Desenlaces de la Inflamación Aguda Aunque las consecuencias de la inflamación aguda se modifican por la naturaleza e intensidad en alianción, el cito y el tejido afectados y la capacidad de luces para organizar una respuesta a la inflamación aguda, tiene generalmente uno de estos tres desenlaces. Resolución. Cuando la lesión es limitada o de preventuración, no ha habido noto en año tisular o este es mínimo, y cuando el tejido es capaz de sustituir cualquier célula lesionada de modo irreversible. En lesiones habituales la restauración a una normalidad histológica y funcional. La terminación de la respuesta inflamatoria aguda implica la neutralización, descomposición o degradación enzimática de los diversos mediadores químicos, la normalización de la permeabilidad vascular y el cese de la migración leucocitaria con la posterior muerte a poptosis de los neutrófilos extravasados. Además, los leucocitos comienzan a producir mediadores que inhiben la inflamación y limitan de este modo la reacción. En último término, los esfuerzos combinados del teléfono linfático y de la ingestión por los macróficos de los restos necróticos llevan a la eliminación del líquido de detema, células inflamatorias y detritus del campo de batalla. La progresión a la inflamación crónica puede seguir a la inflamación aguda si no se elimina el agente causal. En algunos casos puede haber signo de inflamación crónica al comienzo de la lesión, por ejemplo, en las infecciones víricas o en las respuestas inmunitarias a los autoantígenos, según la extensión y continuación de la lesión tesular inicial. Así como la capacidad de los tejidos afectados para volver a crecer, la inflamación crónica puede seguirse del restablecimiento de la estructura y funciones normales o puede llevar a cicatrización. La cicatrización o fibrosis es la consecuencia de una destrucción tisular sustancial o cuando se produce la inflamación en tejidos que los regeneran. Además, los exudados fibrinosos extensos debido a su aumento de la permeabilidad vascular pueden no ser absorbidos completamente y son organizados por crecimiento del tejido conjuntivo con fibrosis resultante. Puede formarse abscesos en el marco de unos infiltrados de neutrofilos extensos o de ciertas infecciones bacterianas o fúngicas. Se dice entonces que estos organismos opiogénicos son formadores de pus. Toda la destrucción tisular de base, incluido el daño de la membrana extracitoplasmática, el desenlace habitual de la formación de abscesos es la cicatrización. Resultados de la inflamación aguda. Resolución, curación por cicatrización o fibrosis o inflamación crónica. Inflamación aguda, cambios vasculares, reclutamiento de neutrófilos y mediadores. La lesión, infarto, infecciones bacterianas, toxinas, traumatismo. Progresa aquí. Resolución. Vamos a empezar por aquí. Progresión. Lesión, infecciones víricas, infecciones crónicas, lesión persistente, enfermedades auto-munitarias, causa una inflamación crónica. Igual que ven, y si es infectado de células mononucleares, fibrosis y cicatriz, puede haber curación, pero fibrosis, pérdida de función. Esta también, la inflamación aguda puede ser curada con fibrosis. O también puede haber una resolución, que puede ser eliminación de los estímulos agresados, eliminación de los mediadores y de células inflamatorias agudas, sustitución de células lesionadas, función normal, formación de pus, absceso. Acontecimientos en la resolución de la inflamación. Los fagocitos eliminan líquido, leucocitos y tejido muerto y líquido, y las proteínas se eliminan por drenaje linfático. El vaso sanguíneo, por aquí sale, neutrófilo, tejido necrótico, microbios, fagocitos y eliminación de tejido necrótico y microbios. Tentrófilo y macrófago también. Tentrófilo y macrófago, tejido necrótico, microbios. Aquí vino, bueno, primero, vino siendo hermanosito, ¿no? Factores de crecimiento. Va a producir nuevos vasos sanguíneos y fibros lastos y reparación. El líquido y proteínas también que salen del vaso sanguíneo puede ser, puede ir al vaso linfático de drenaje de líquido, de edema y proteínas de los linfáticos. Resumen Consecuencia de acontecimientos en la inflamación aguda Los cambios vasculares en la inflamación aguda se caracterizan por un aumento de flujo sanguíneo secundario a dilatación arterial y de lecho capilar, eritema y calor. El aumento de la permeabilidad vascular por un ensanchamiento de las órdenes celulares interendotariales de las vénulas o por lesión celular endotelial directa da lugar a un oxidado de líquido entravascular rico en proteínas de matizular. Los leucocitos inicialmente los neutrófilos de modo predominante se adhieren al endotelio a través de moléculas de adhesión y a continuación abandonan la microvasculatura y migran al sitio de lesión bajo la influencia de agentes quimiotácticos. A continuación se producen los bajocitos y destrucción y desagradación del agente causal. Los defectos genéticos adquiridos en las funciones leucocitarias dan lugar a infecciones recurrentes. El desenlace de la inflamación aguda puede ser de eliminación del exudado con restauración de la arquitectura de la normal resolución, transición a una inflamación crónica o destrucción amplia del tejido que da lugar a la cicatrización. Patrones morfológicos de la inflamación aguda Las reacciones vasculares y celulares que caracterizan la inflamación aguda se reflejan en el aspecto morfológico de la reacción. La intensidad de la respuesta inflamatoria a su causa específica y el tejido particular afectado puede modificar la morfología básica de la inflamación aguda produciendo unos aspectos distintivos. La importancia del reconocimiento de estos patrones morfológicos es que con frecuencia se asocian con estímulos desencadenantes y situaciones clínicas diferentes. La morfología, la inflamación serosa, se caracteriza por un derrame de un líquido acoso relativamente pobre proteínas que dependiendo del sitio de la lesión deriva del suero o de las secreciones de las células mesoteliales que revistan las cavidades peritoneal, pleural y pericártica. La ampolla cutánea resultante de una quemadura o infección vírica es un buen ejemplo de un derrame ceroso acumulado en el interior o debajo de la epidermis de la piel. El quido de una cavidad cerosa recibe la desmolación de derrame. Inflamación fibrinosa se produce como consecuencia de lesiones más intensas que dan lugar a una mayor permeabilidad vascular que permite que las moléculas de gran tamaño como el fibrinógeno atraviesen la barrera endotelial. Histológicamente la fibrina extravascular acumulada presenta un aspecto de malla de hebras o eosonifílicas o en ocasiones de un coágulo amormo. Es característico de la inflamación un exudado fibrinoso en el residimiento de las cavidades corporales como las vénigas pericardia y pleura. Tales exudades pueden ser degradados por fibrinólisis y los restos acumulados pueden ser eliminados por los macrófagos lo que da lugar al restablecimiento de una estructura tisular normal. Resolución Sin embargo cuando no se llega a eliminar por completo la fibrina se produce un crecimiento de fibrolastos y de vasos sanguíneos o organización que lleva en último término a cicatrización y puede tener consecuencias clínicas significativas. Por ejemplo la organización de un exudado pericárdico fibrinoso lleva un tejido cicatricial denso que se extiende por el espacio pericárdico o lo litera y limita la función miocárnica. Inflamación cerosa imagen a bajo aumento de una sección de una ampolla cutanía que muestra la epidermis separada de la dermis por una colección focal de derrame cerosa. Pericarditis fibrinosa depósito de fibrina en el pericardio Exudado de fibrina en forma de malla color rosa F que cubre la superficie del pericardio. La inflamación superativa purulenta se manifiesta por la presencia de grandes cantidades de exudado purulento fuz que consta de neutrófilos, células necróticas y líquido de enema. Ciertos organismos, por ejemplo estafilococos, reciben en consecuencia la denominación de biogénicos. Los abscesos son colecciones focales de pus que pueden estar causadas por la siembra de organismos biogénicos en el interior de un tejido o por infecciones secundarias de focos necróticos. Típicamente los abscesos tienen una gran región central necrótica con un borde de neutrófilos preservados y una zona circundante de vasos dilatados y proliferación fibroblástica indicada de una reparación temprana. Con el tiempo el absceso puede llegar a estar completamente separado por la formación de una pared y en último término ser sustituido por tejido conjuntivo. Una úlcera o excavación es un defecto local en la superficie de un órgano o tejido que se produce por necrosis de células y desprendimiento, eliminación de tejido inflamatorio necrótico. La ulceración puede producirse sólo cuando hay necrosis tisular e inflamación resultante en la superficie o en su cercanía. Lo más frecuente es encontrarla en, bueno, necrosis inflamatoria de la mucosa de la boca, estómago, intestinos o tracto genitulinario y necrosis tisular e inflamación subcutánea de las extremidades inferiores en las personas mayores que tienen trastornos circulatorios que predisponen a una extensa necrosis. El mejor ejemplo de ulceración es la ulcera péptica del estómago o duodeno en la que coexiste la inflamación aguda con la inflamación crónica. Durante el estativo agudo hay una intensa infiltración de polimorfos nucleares y de hidratación vascular en los márgenes del defecto. Con la cronicidad se desarrolla en los márgenes y la base de la ulcera o una cicatrización con acumulación de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Inflamación purulenta. Há múltiples abscesos bacterianos en el pulmón y en un caso de bronconeumonia. El absceso contiene neutrófilos y restos celulares y se ha rodeado por vasos sanguíneos congestionados. Morfología de una úlcera. Úlcera duodenal crónica. Sección a bajo aumento del cráter de una úlcera duodenal con un exudado inflamatorio agudo en la base. Mediadores químicos de la inflamación. Una vez descritos los acontecimientos vasculares y celulares en la inflamación aguda y las alteraciones morfológicas acompañando el test, describimos a continuación los mediadores químicos responsables de estos acontecimientos. Se conocen muchos mediadores y se ha utilizado este conocimiento para designar un gran arsenal de fármacos antiinflamatorios que son prominentes en las estrategias de las farmacias. En este apartado subrayamos las propiedades generales de los mediadores de la inflamación y destacamos solo algunas de las moléculas más importantes. Los mediadores pueden ser producidos localmente por células en el sitio de la inflamación o pueden ser estar circulando en el plasma habitualmente sintetizados por el hígado como precursores inactivos que se activan en el sitio de la inflamación. Los mediadores derivados de las células se hayan secuestrado normalmente en grándulos intracelulares y son secuestrados rápidamente en la activación celular, por ejemplo, y se aminan las células cebadas o se sintetizan de nuevo en respuesta a un estímulo, por ejemplo, rostralandinas y citocinas. Los mediadores derivados de las proteínas del plasma como proteínas del complemento sinina sufren habitualmente una exisión proteolítica para adquirir sus actividades biológicas. La mayoría de los mediadores inducen sus efectos al unirse a receptores específicos en las células diana. Los mediadores pueden activar solo sobre una o muy pocas dianas o tener acciones muy generalizadas con desenlaces diferentes según el tipo de célula afectada. Algunos mediadores tienen actividades enzimáticas directas, tóxicas o de ambos tipos, por ejemplo, proteasas lisosómicas y ROS. Los mediadores pueden estimular las células diana para liberar moléculas efectoras secundarias. Diferentes mediadores pueden tener acciones similares y en este caso pueden ampliar una respuesta particular o pueden tener efectos opuestos, sirviendo de este modo para controlar la respuesta. Las acciones de la mayoría de los mediadores se hayan reguladas de modo muy ajustado. Una vez activados y liberados de las células, los mediadores se descomponen rápidamente, por ejemplo, el metabolismo del ácido araquidónico se activa por enzimas, por ejemplo, la sinasa inactiva de la brasilcidina son eliminadas, por ejemplo, los antioxidantes limpian los metabolitos tóxicos del oxígeno o inhibidos, o inhibidos como proteínas inhibidoras del complemento. Antes de continuar, vamos a ver los cuadros. Principales mediadores químicos de la inflamación. Célulos endoteliales, endotelial cells. Derivados de células, mediadores preformados en grándulos secretorios, histamina, serotonina, fuente, mastocitos, vasófilos, plaquetas. Serotonina, plaquetas. De nueva síntesis, prostaglandinas, todos los leucocitos, mastocitos. Leucotrígenos, todos los leucocitos, mastocitos. Factor activador de plaquetas, todos los leucocitos y las células endoteliales. Especies reactivas del oxígeno, todos los leucocitos. Óxido nítrico, macrófagos y endotelial cells. Citosinas, macrófagos, linfocitos, endotelial cells y mastocitos. Neuropépridos, leucocitos, fibras nerviosas. Y ahora las proteínas plasmáticas en el hígado, la fuente principal y va al plasma. Activación del complemento. C3A, C5A y C3B. Estas anafilotoxinas y esta C5B9, complejo de ataque a la membrana. Activación del factor 12, factor A-Gemán. Sistema de la cinina, bradecinina, coagulación. Sistema de la fibrinólicis. Acción es de los principales mediadores de la inflamación. Mediador. Origen, ¿quién los hace? Principales acciones. Deripados de células. Histamina, mastocitos, mastófilos, plaquetas. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, activación endotelial. Serotonina, plaquetas. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Prostaglandinas, mastocitos, leucocitos. Vasodilatación, dolor fiebre. Leucotrianos, mastocitos, leucocitos. Aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis, adhesión y activación leucocitarios. Factor activador de plaquetas. Leucocitos, células endoteliales. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, adhesión leucocitaria, quimiotaxis y desgranulación, estallido oxidativo. Metabolito, teloxígeno, leucocitos. Destrucción de microbios, daño articular. Oxido nitrico, endotelio, macrófagos. Relajación del músculo liso, vascular, destrucción de microbios. Citocinas, por ejemplo, TNF, interlocina 1. Macrófagos, linfocitos, células endoteliales, mastocitos. Activación endotelial local, como expresión de moléculas de adhesión. Respuesta de fase aguda sistémica. En infecciones graves, shock séptico. Quimiotinas. Leucocitos, macrófagos activados. Quimetaxis y activación leucocitaria. Deripados de proteínas plasmáticas. Complemento, plasma, producido en el hígado. Quimetaxis y activación leucocitaria. Vasodilatación, vasodilatación, estimulación de vasocitos. Cilinas, plasma, producidas en el hígado. Aumento de la permeabilidad vascular, contracción al músculo liso, vasodilatación, dolor. Proteasas activadas durante la coagulación. Plasma, producidas en el hígado. Activación endotelial, reclamamiento de leucocitos. Mediadores deripados de células. Los macrófagos tisulares, células cebadas y células endoteliales en el sitio de la inflamación. Así como los leucocitos que son reclutados para dirigirse a dicho sitio donde desde la sangre son todas ellas células caballadas. Capaces de producir diferentes mediadores de la inflamación. Aminas vasoactivas. Las dos aminas vasoactivas, histamina y serotonina, se almacenan como moléculas preformadas en las células cebadas y otras células y se encuentran entre los primeros mediadores que se liberan en las reacciones inflamatorias agudas. La histamina la produce en muchos tipos de células, sobre todo las células cebadas y adyacentes a los vasos, así como los vasos felios y las plaquetas circulantes. La histamina preformada se libera en los gránulos de las células cebadas en respuesta a varios estímulos, como lesión física, como traumatismo o calor. Reacciones inmunitarias que afectan a la unión de anticuerpos inmunoglobulina E a los receptores F y C de las células cebadas. Fragmentos de C3A y C5A del complemento, las denominadas anafilotoxinas. Proteínas liberadoras de histamina derivadas de leucocitos. Neuropéptidos, por ejemplo, sustancia P. Ciertas citocinas, por ejemplo, terolacina 1 y 8. En los humanos, la histamina causa dilatación arteriolar y es el principal mediador de la fase inmediata del aumento de la permeabilidad vascular, induciendo la contracción endotelial, venular y hiatos interendoteliales. Poco después de su liberación, la histamina es inactivada por la histaminazo. La serotonina, 5-Hydroxistritamina, es también un mediador vasoactivo preformado con efectos similares a los de la histamina. Se encuentra principalmente en el interior de los gránulos de cuerpos densos plaquetarios, junto con la histamina de nocina, difosfato y calcio, y es liberada durante la gradación planetaria. Metabolitos del ácido garachiónico, A-A, prostaglandinas, leucotrinos y lipoxinas. Los productos derivados del metabolismo del A-A afectan a varios procesos biológicos e incluidas la inflamación y la hemostasia. Los metabolitos del A-A, también denominados eicosanoides, pueden mediar virtualmente todas las etapas de la inflamación. Su síntesis aumenta en los sitios de respuesta inflamatoria, y los agentes que inhiben su síntesis también disminuyen la inflamación. Se puede pensar que son como hormonas de corto alcance que actúan localmente en el sitio de generación y luego se descomponen espontáneamente o son destruidas enzimáticamente. Los leucocitos, las células cebatas, las células endoteliales y las plaquetas son las fuentes principales de los metabolitos del ácido arachidónico de la inflamación. El A-A es un ácido graso polígico de 20 átomos de carbono con 4 anáceses dobles, derivados principalmente del ácido linoleico o de la alimentación que presenta en el organismo en su forma esterificada como componente de fosfolípidos de la membrana celular. Es liberado de los fosfolípidos por medio de fosfolipasas celulares que han sido activadas por estímulos mecánicos, químicos, hígicos o por mediadores inflamatorios como C5A. El metabolismo del A-A sigue una de las dos principales vías enzimáticas, la ciclooxigenasa estimulada, la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos y la lipoxigenasa es responsable de la producción de leucotrienos y lipoxinas. Vía de la ciclooxigenasa, los productos de esta vía incluyen la prostaglina E2, PG2, PG2, PGD2, PGFα2, PGI2, prostaglina y tromboxano A2, TX, A2. Cada uno de ellos derivados por la acción de una enzima específica solo intermedia en vía metabólica. Algunas de estas enzimas tienen una distribución de celular restringida. Por ejemplo, las plaquedas contienen la enzima tromboxano sin tasa y por ello tromboxano A2, un potente agente agregador plaquetario y vasoconstrictor, es la principal prostaglina producida en estas células. Por otra parte, las células endoteliales carecen de tromboxano sin tasa, pero contienen prostaglina sin tasa que es responsable de la formación de PG2. En el capítulo 4 se comentan en mayor detalle los papeles opuestos del tromboxano A2 y de prostaglina E2 en la hemostasia. La PGD2 es el principal metabolito de la vía de la ciclooxigenasa en las células humanas, junto con la PG2 y la PGFα2 que se hayan distribuidas más ampliamente. Causa pasos de hidratación y potencia la formación de edema. Las prostaglinas se hayan también implicadas en la patogenia del dolor y la fiebre en la inflamación. La prostaglina E2 aumenta la sensibilidad del dolor a una variedad de otros estímulos e interactúa con las glucinas para causar fiebre. Vía de la lipooxigenasa. La 5-lipoxigenasa es la enzima metabolizadora del ácido arachidónico, predominantemente neutrófilos. El derivado 5-Hydroxyperoxy del AA5-HPETE ha sido 5-Hydroxyperoxyacosatetraenoico. Es muy inestable y se reduce a 5-ETE. Ha sido 5-Hydroxyacosatetraenoico, que es quimiotáctico para los neutrófilos. O es convertido en una familia de compuestos denominados de modo colectivo leucotrianos. El primer leucotrino generado a partir del 5-HPETE se denomina leucotrino A4-LTA4, que a su vez da lugar a LTV4 o LTC4. El LTV4 es producido por los neutrófilos y algunos macrófagos y es un potente agente de quimiotáctico para los neutrófilos. El LTC4 y sus posteriores metabolitos LTV4 y LTE4 son producidos principalmente en las células cebadas y causan vasoconstricción, broncoespasmo y aumento de la prevenida vascular. Las lipoxinas funcionan principalmente como inhibidores de la inflamación. Una vez que los leucocitos se introducen en los tejidos, cambian gradualmente sus principales productos a derivados de la lipoxigenasa a lipoxinas que inhiben la timotaxis de los neutrófilos y su adhesión al endotelio, sirviendo de este modo como antagonistas endógenos de los leucotrianos. Las plaquetas que se activan y adhieran a los leucocitos son también fuentes importantes de lipoxinas. Las plaquetas solas no pueden sintetizar lipoxinas A4 y B4, LXA4, LXB4, pero pueden formar estos mediadores a partir de un metabolismo derivado de los neutrófilos adyacentes por una vía sintética transcelular. Por este mecanismo, los productos del AA pueden pasar de una célula a otra. Gracias por ver el video.